buenos días buenas tardes buenas noches en esta hermosa mañana siendo un poquito antes de las cinco de la mañana que hermoso amanecer y lista para uno de cuatro o cinco días a otro lago yo como pedro infante ya llegué ya me voy a llegué ya me voy entonces ahora será a ir a acampar a dormir así bajo el cielo y tal vez en el suelo bajo del cielo y tal vez en el suelo pero aquí estoy de nuevo desde el espejo para mostrarles un poquito de lo que vamos a hacer ahora nada más nos vamos a ir mi angelote yo en el barquito y la palomita que la otra esa es mi negrita miren aquí ya todo mi bolsa maquillaje lo necesario protección solar aquí como ven la toca llena 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 de cosas así se viaja así se viaja cobijas y almohadas cosas de mi esposo una tiendita de campaña una estufa portable destaquecitos de gas chiquitos para hacer café para hacer café y dos hieleras una leche jugos agua sodas aquella que esa se sube al barquito cuando andamos en el barco todo para hacer sándwich huevos cocidos tortillas queso mozzarella para hacer quesadillas y allí todo lo necesario platos cucharas tenedores y todo afuera por si llueve y pues aquí en ocasiones sacamos todo de aquí déjenles muestro déjenles muestro para que vean antes de irnos aquí mientras así se queda regándose mis plantitas estos prenden solitos tres veces durante el transcurso de la noche y así es como se riegan mis arbolitos y eso le llega hasta las florecitas como ven todo regadito todo regadito pues aquí ahorita me sentaría y bueno este lo saqué porque me faltaba poner un corta uñas lógicamente mis cargadores mi cachucha para mosquitos porque aquí se hay que protegernos de los mosquitos crema protección solar pasta de dientes y en ocasiones así nos dormimos tiendita de campaña mi silla que no falte algo de ropa un paraguas la silla de mi esposo la silla mía cobijas almohadas y a veces este asiento se extiende se hace cama y aquí cabemos los dos apretaditos pero cabemos los dos y si no este se queda a la orilla del lago en el agua y en la parte de atrás se las mostraría en la parte de atrás nos acostamos y nos dormimos eso es este paseo pero voy a mostrarles antes de irme algo ya estoy por salir dijo mi esposo déjame déjame ya ya antes de salir déjame fumarme un cigarrito sé que se tarda dos o tres minutitos que aprovecho para mostrarles lo que no les he mostrado este lo sembré estaba un bote grandotote se me hizo pedacitos había sembrado en un bote ese grandote ese ese estaba del tamaño de uno de esos de ese y creció 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 y le salieron dos hijitos ahí están dos pero eran esos ya está bastante grande en el bote lo saqué y no es grande se copa parece que están brotando los dos hijitos chiquititos ya tenía cuatro estos ahí se desbarató entonces no conviene dejarlos crecer tanto este pues está volteando y lo tengo y acá también sembré uno que vino mi nietecito el mayor que está por cumplir tres años y él me ayudó hicimos el hoyo lo plantamos este es tuyo este estudio también de un bote recuerdan que teníamos algo que se llamaba proyecto invernadero pues no se vende no se venden entonces lo voy a empezar a plantar aquí esta área que le entra a la casa de allí se va a venir como aquí voy a hacerlo así está la entrada que es propiedad privada hasta ahí y esto todos los cactus que tengo plantados en botes voy a empezar a llenar aquí y que se vea la entrada cuando alguien llegue de allá de la calle de por allá al entrar aquí al happy ranch van a voltear a la izquierda y van a ver aquí lleno de cactus y que cuando florean que es una vez al año un día por año a ver este año florearon bastante aquí estará lleno de cactus miren limpiando con asadona y me la paso ahí voy ahí voy ahí voy limpiecito 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 quito con el asado en las ramas con veneno se quedan así pero hay que rastrilla no la rastrillo y va quedando así limpiecita y me queda este pedacito pero cuando vuelva de este viajecito porque me les desaparezco en ocasiones allá se queda al lugar donde vamos esta vez se llama apache lake apache lake no se puede llevar esta porque el camino está muy feo así es que allí se queda la otra parte que puse de cactus fue esa hermoso ver crecer mi arbolito que lo sembré desde chiquitito y ya está grandote es como se está creciendo un hijito ya me prendió la luz ya terminó de fumar quiere decir que ya me está diciendo ya vámonos vámonos entonces ya nos vamos y con eso les digo hasta la próxima plática mañanera aventura o vídeo de irma de chihuahua voy lo último que hacemos ya ok es ir a cerrar la casa e irnos a 45 días a dormir vamos a dormir en la troca en la tiendita de campaña o aquí dejen les muestro por arriba o aquí que esta parte de esto es asiento si lo han visto ese asiento pero aquí en esta parte aquí es una cama es una cama si estás en el agua y se está meciendo bien rico con el lado entonces pues lo último es cerrar apagar esta luz de afuera se apaga la luz se apaga la luz entro a la casa a cerrar la casa a cerrar porque aquí dejamos a soledad o a doña chole que cuide muchos vecinos muy buenos vecinos entonces vamos a entrar y se deja cerrar todo ya está toda la casa cerrada entonces apago esta luz la chave de la troquita y por cierto no les había mostrado porque los he tenido muy abandonadas y abandonados que aquí ya modifique poquito se acuerdan que ahí tenía mi cuartito ranchero guardé todos los sombreros y todo y ando modificando ese estaba en aquella pared y eso estaba en esta pared donde ahí estaba un reloj que se cayó y se quebró se cayó un reloj grandote y se quebró ahí tengo mi carioque chiquito en la otra sala tengo el carioque grande una televisión aquí pues ahí me están viendo pero yo pero yo aquí todavía te quedé quedado porque era mi cuartito ranchero recuerden pues yo tenía cositas rancheras hasta mi rancherita aquí bueno con esa hermosa y aquí pues tengo unos palitos pero estoy modificando porque tengo esa canastita aquí porque de repente me pongo a realizar papeles como yo tengo todo esto y lo aquí he hecho la basurita no se ve feo cuando está llena la canastita me voy y la tiro todavía ando aspirando me agarraron en proceso de remodelación que aquí era donde he grabado cuando cumplimos tres años en esta venta plataforma tengo todavía para limpiar por cierto he tenido muchas citas con el dentista me hice un blanqueamiento de dientes esto es para ponerme en los dientes y unas plaquitas que tengo aquí acabo de tener cita con el dentista citas y citas esto es aquí del lugar que acabamos de venir ya que estoy aquí les muestro y los dejo compré esto para disfrutarlo yo misma que son lugar donde estuve allí estuve tarjetas postales todo todo donde estuve estuvimos la última vez en ese estado esta vez no lo lleve porque queda muy adentro del lago y las gasolineras dentro del lago estaban cerradas aparte como el bote traía fallas de carburador esto allá anduve en el botecito anduvimos por esa parte pero es mejor las fotos que compro así que sacarlas miren ahí por ese puente ahí pasa uno pasa y pasa hasta dos tres veces al día y pues ahí es donde anduvimos en el agua pero estas fotos y este lugar que es un lugar que estuvo cerrado lo abren el año que entra en marzo no lo visitamos ya lo había visitado antes y es el lugar donde acabo de venir y ahorita como no tengo tiempo ya guardarlos aquí se quedan aquí se quedan esto es lo último que he hecho y así verán mi casita quito las cosas de un lugar las muevo a otro entonces pues aquí se queda la casita todo cerrado la televisión se queda prendida porque vienen personas dejamos la llave ah no dejé la llave acá bueno dejé la llave acá para mostrarles eso y la llave donde la dejé ahora bueno con eso les digo no sé en algún espejo ahora me voy a algún espejo de la casa para decirles bueno el espejo de la lavandería me voy al espejo de la lavandería para decirles aquí hasta la próxima plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua aquí sigo vivita y coleando y compartiéndoles mi diario vivir platicado y ahora en videitos no tan largos pero me voy me voy primer día de Apache Lake otro lago lago Apache bye bye